Este martes en el tramo carretero Tijuana-La Rumorosa se pudo observar a familias tijuanenses disfrutando de la nieve que cayó desde la madrugada. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, esto es parte de la quinta tormenta invernal y frente frío número 24 que ingresó al territorio nacional por parte noreste. El FIARUM informó desde esta mañana que se había reanudado el tránsito por la carretera de Cuota Mexicali-La Rumorosa y la vía libre La Rumorosa Tecate. El Sistema Educativo Estatal informa a la comunidad en general el regreso a clases en todos los municipios de Baja California luego de la suspensión de actividades derivado de las lluvias que afectaron a cuatro municipios de la entidad. El secretario de Trabajo, Felipe Luévano Ruiz, señaló que siguen monitoreando de cerca el trabajo de las diferentes líneas de transporte de la ciudad con fines de mantener un control en el cobro de las tarifas, mismo que no han podido frenar pese a las múltiples multas impuestas a transportistas. Aseguró también que la empresa Azul y Blanco es la que lleva más multas sin precisar su cifra.